¡Hey! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy venimos con una jugada súper espectacular, así es algo que seguro les va a volar la cabeza porque es una elástica por la espalda, imagínense nada más eso, es un increíble movimiento que sin duda debes comenzar a entrenar. Así que ve dejando tu botón de like crack porque sin duda este video va a estar increíble, sin más por agregar empecemos con el tutorial. Muy bien cracks, antes de comenzar con los pasos de este movimiento quiero recordarte que lo puedes realizar en cualquier parte del campo, pero especialmente funciona mucho mejor si estás en el área de la banda para que puedas hacer un cambio brusco de dirección y le rompas su espalda al rival. Primer paso cracks, vamos a mover el balón hacia nuestro lado dominante justamente con la parte externa de nuestro pie dominante de la siguiente manera, pero al hacer este movimiento tenemos que ir dando un pequeño salto hacia esa misma dirección con nuestro pie de apoyo, de tal manera que este quede un poco más adelantado que el balón. Segundo paso, lo que vamos a hacer aquí es simple y sencillamente hacer un cambio brusco de dirección con nuestro pie dominante, vamos a moverlo hacia el otro lado, ahora con parte interna de manera muy brusca, pero lo vamos a hacer de tal forma que el balón pase por detrás de nuestro pie de apoyo, que en este caso sería nuestro pie no dominante. Ahora que ya conoces el paso 1 y el paso 2 simplemente únelos y el resultado será el siguiente. Ahora muy bien crack, es muy importante saber esto, si tú quieres hacer esta jugada a balón parado puedes realizarla sin ningún problema, pero te recomiendo que antes hagas una especie como de movimientos, fintas, algunos dribles para quemarías un poco al rival y cierres con broche de oro con este movimiento, pero por supuesto si tú prefieres hacerla en movimiento, conduciendo el balón, también lo puedes hacer y ahí no es necesario realizar tanta faramalla. Así que crack, ya te la sabes, deja tu like, suscríbete y activa esa campanita y por supuesto disfruta de estas repeticiones. Gracias por ver el video. Bueno crack, hasta aquí el video del día de hoy, no olvides entrenar muchísimo este movimiento y por supuesto si tú eres fan de las elásticas, prácticalo para que a la hora de tus partidos se la apliques a todos esos molestos defensores. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días, recuerda que tenemos Instagram, TikTok, Facebook, obviamente YouTube y Twitter, síguenos para estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo sobre fútbol. Y bueno cracks, espero les haya gustado el video, yo soy Capi y nos vemos la próxima.